... Es una vergüenza, una vergüenza. Pero ahora se pusieron a una batalla. Porque si ahora estamos ahí, si ya no hay un hijo, estamos a la gente, la gente haría buenas cosas. No se están educados. No se están educados. No se están educados. No se están educados. No, porque no te atendieron. Por eso no estamos a la vida. Porque no nos atendieron. No se atendieron a la vida. A las 12 de la noche y nosotros estamos acá.